No, tú no. Sí, yo sí. Y jamás había tenido un amante así. Usted no se imagina. Me encanta. Yo no voy a tomar, pero mandé a pedir este vino especialmente para ti. Me gustaría saber de vinos. Me encantaría poder enseñarte. Y a mí me encantaría aprender lo de usted. Es increíble cómo sabe de cosas. Es increíble que apreciamos las cosas del mundo justo cuando menos tiempo tenemos para disfrutarla. No hable así ni que se fuera a morir. Aunque hoy fuera el último día de mi vida, podría morir tranquilo porque te conocí. Yo también me siento muy afortunado de haberlo conocido. Ya no puedes estar segura, Carlota. Si el destino nos puso a uno en el camino del otro fue por una razón especial. Y con tu ayuda vamos a descubrir por qué. Salud. Buenos días. Oh, buenos días, preciosa. ¿Puedo ayudarla en algo? Ayudarme muchísimo. No, en serio, es que me gustaría mejorar mi estado físico. ¿Será que se puede? Claro que se puede. Me gustaría, mire, eh, quedar como, como con el cuerpo de este tipo. Sí. Eh. ¿Como ese? Sí. ¿Usted cree que se demore mucho tiempo? Sinceramente. ¿Qué? ¿Lo ve muy difícil o qué? Difícil no es la palabra. Mejor acompáñenme. Vamos a ver qué se puede hacer por usted. Vamos. Bueno, vamos a empezar por aquí. Siguete, sientas. Cuidado. Aquí vamos a empezar sin peso, haciendo series repetitivas de 20 mientras su cuerpo se va habituando. Recuerda, tomas aire y lo sueltas en el momento del mayor esfuerzo. Ah, no, 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 no. No, esto es muy mogollo. Yo, yo necesito más peso y yo puedo con más. Mientras empezamos, hazlo así. Luego vamos a irle subiendo gradualmente. Recuerda estarte hidratando. Luego, cuando termines, me buscas para colocarte el siguiente ejercicio. ¿Ok? Bien, preciosa. Adiós. No, es que esto me lo dejaron como para principiantes. Muy poco peso, pero yo lo arreglo. Ya verán. Y ahora. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa contigo? Que siempre estás que te vas, que te vas, que te vas y no te has ido. Pero esta vez es en serio, don Martín. ¿Por qué? ¿Qué te ofendió? ¿Qué tal? Su papá es que invitándome a salir. Uy, viejo mañoso es. No le pares bolas. Él es un viejo chocho. Pero es que no es solo eso, don Martín. Él es la mamadera de gallo de todo el mundo en esta casa. ¿Cuál? ¿Cómo que cuál? La señora Carlota que vive montándomela. El joven Hanselito que vive despreciándome todo el tiempo. La niña Greta que dice que se va a casar sin amor. La señora Mada que vive quejándose del exmarido. ¿Y usted qué me prometió que iba a ser modelo y no me sale con nada? Uy, lo del modelaje con velvet lo tenía de un cacho. Pero se me fue de las manos. Y sí, le doy toda la razón. Esta familia es muy difícil de tratar. Si veo, don Martín, eso es lo que a mí me tiene aburrida. Ay, pero Melanie, aquí tienes tu cuartico, tienes tu trabajo, tienes tu sueldito. ¿Cuánto? El sueldito si no me han pagado ni siquiera la primera quincena. No, don Martín, yo le agradezco mucho, pero definitivamente no tengo nada más que hacer aquí. Yo me voy. Melanie, Melanie, no puedes dejar botada la oportunidad de tu vida. A ver, ¿ahora con qué me va a salir? Pues, como estás a punto de botarlo todo por la borda, pues tenía una sorpresa y te la voy a soltar. ¿Estarías dispuesta a posar para un calendario? ¿Usted me está hablando en serio? ¿Cuándo no? Ay, ¿cómo que cuándo no se acuerda la bestia? No, 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 no. Entremos en detalles, lo harías. ¿Y sería un calendario cómo? ¿Como el de Charick León? Muchísimo mejor. El de Charick León, al de Sofía Vergara. Ellas comparadas contigo son unas patichadas. Piensa, viajes, playa, brisa, mar, es lo más lindo. París, la ciudad luz, Nueva York, capital del mundo. Y tú ahí, tú ahí en las pasarelas de Miran. Míralo, míralo, no lo ves. La gloria, la gloria. La gloria eres tú. Tú eres la gloria. Ay, no, esa visita de mi papá me tiene súper angustiado. Ay, fresco, Edi. Mira, tú tienes la esperanza de que cuando tu papá se vaya, todo va a volver a la normalidad. En cambio yo, mis males no tienen remedio. ¿Pero cuál de todos? Pues el de mi suegra, el peor. Es que no me la soporto. Pues sí, abrió y salió como alma que lleva el diablo. Tú no tienes forma de sacártela encima. Envenenándola será. Pero esa bruja hasta difícil debe ser de morirse. Pues, pero para una bruja, una bruja peor. ¿Estás hablando de mí? Ay, ¿cómo se te ocurre? Estoy diciéndote que si tú quieres neutralizarla, le pagues a alguien para que haga el trabajito. Yo nunca he ido donde ninguna de esas. Yo conozco una de absoluta confianza muy buena, muy acertada, la doctora Mabel. Hace unos trabajos excelentes. Ella sí podrá ponerle a la contra a tu suegra. ¿Y si es buena? A lo mejor. Yo por mí, Edi, te juro que me andaba a idiotizar a la viejita esa para que me deje de hacer preguntas venenosas y para que deje de echarme sarcasmos. Porque es que a veces parece que sospechar algo. Eso no lo hubieses ayer, que es que haciendo preguntas todas raras a Sandra y a Lucy sobre tu embarazo me dio una rabia. ¿Pues lo que faltaba? Oye, engaño a todo el mundo, hasta a Leonardo. Y por culpa de la viejita esa se me va a caer el plan. Sí, ojo, que suegra enemiga es peor que a la clan con alas. Ay, me lo dices a mí. Ay, por Dios, ¿por qué los hombres tendrán que tener mamá? ¿Y por qué yo no me habré fijado en uno huérfano? Fácil. Oye, hay que ir temprano porque se usan las colas. Uf, ¿no la mata? ¿Eh? No, no. Usted sí se levantó la peor mujer, ¿no? ¿Ahora qué pasó con Linda, mamá? Esa mujer me insultó. Me dijo hasta de lo que me iba a morir. Esa bruja no me respeta en lo más mínimo. ¿Y usted qué le dijo? Yo nada. Nada. Yo la conozco a usted, mamá. Algo tuvo que haberle dicho. Bueno, sí, sí. Lo único que le dije es que hiciera sus cosas ella misma porque me tenía como una sirvienta, la muy atrevida. ¿Cómo la voy a atender? Si ella está más alentada que yo. ¿Cómo, cómo así que más alentada? Que Dios me perdone por lo que voy a decir, pero esa tiene de todo menos cara de una mujer que ha perdido un bebé. Dios mío, mami, no diga eso. No, no. Tómenlo como quiera, pero es la pura verdad. Entonces, ¿usted también cree que lo del embarazo de Linda es puro cuento? Ay, yo ya vi que más cara de embarazada tengo yo. ¿Sabes qué, mamá? Lo peor es que tengo que darle la razón. Linda me engañó. Por supuesto que lo engañó a Tembado. Lo, lo engaña siempre. Claro. Habrá el problema y la gran pregunta es... ¿Qué hago, mamita? ¿Vamos a donde sospecho que vamos? Sí. ¿Le va a sacar los ojos? Le voy a arrancar el alma. ¿Y qué pasó con aquello que para su flanés tenía que bajar la temperatura? Me arrepentí. ¿Qué, no puedo? No, si a mí me parece perfecto. Usted sabe que yo soy de línea dura. A mí me parece que esto usted ha debido hacerlo hace muchísimo tiempo. Y ojalá que el impulso le dure por lo menos hasta que lleguemos a su antigua casa. Y si se me olvida, usted me lo recuerda. ¡Ah! Pero como nunca se caso... Esta vez sí. Ya va. ¡Ya va! ¿Usted qué hace aquí? La pregunta es... ¿Usted cómo puede ser tan cínica, tan descarada y seguir tan campante? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!